Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual, esta vez estoy con Julio Tobar, quien se encuentra en Chile. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Jorge, bien. Todo bien, aquí estamos. ¿Y tú cómo estás? Bueno, aquí tú en verano y yo en invierno. Mira, bueno, preséntate un poco para que te conozcamos. Bueno, yo, Julio Tobar, vine a Chile en el 2017, parte de la gran diáspora que salió. Si lo podemos llamar de alguna manera, llamémoslo etapas. La migración venezolana ha presentado varias etapas. Hay personas que salieron hace mucho tiempo, empezando el 2000, 2002, cuando empezaron a haber señales a lo mejor políticas que no les gustaron en el país. Pero las grandes, yo creo que las grandes vinieron en 2014, 2017, por lo menos ese año que comprendió 2017 y 2018, en donde la crisis acentuó bastante fe, muy, 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 muy duro, sobre todo en la parte alimenticia y económica. En el desabastecimiento, la inseguridad jurídica, por los allanamientos, la persecución, todo este tema. Y, bueno, hay una ola actual que es del 2021 para acá, pero yo pertenezco a esa gente que salió en 2017. En su mayoría estudiantes, personas trabajadoras también. Me radiqué acá en Santiago, vine directo de Santiago, no estaba en ninguna otra región de acá de Chile. Y, bueno, ya vamos para siete años acá. En Venezuela estudié Derecho, me gradué de abogado, estaba haciendo una maestría en Derecho Penal, pero también tenía participación activa en la política, viendo cómo tocaban dos modelos de lucha, porque en esa época, para tú tener voz o para tener, digamos, tribuno o participación, debías anexarte a lo que era la mesa de la Unidad Democrática, que era el aparato político, llamemos, de oposición, que tenía participación, pero al mismo tiempo uno se da cuenta de muchas cosas, y la resistencia, los que llamaban la guarimba coloquialmente, eran las personas que tú sentías, o sea, no tenías que escucharlos, tú sentías, que querían un cambio de verdad, que querían luchar por algo que fuera distinto a la realidad que ellos estaban viendo ahora. Entonces uno estaba inmerso en esos dos mundos. Creías que con la participación ibas a llegar lejos, pero poco a poco te das cuenta que no existe Estado de Derecho, que no existe separación de poderes, y que nadar dentro de esa misma corriente, tarde o temprano, no iba a generar ningún cambio. Entonces, fui nadando más hacia la corriente de la resistencia, de la lucha. Obviamente en Venezuela jamás se organizó una lucha armada como tal, primero por los recursos, por la desventaja que acarriaba esto, siendo el aparato de inteligencia cubana, que nosotros sabemos que está en Venezuela, teniendo el control absolutamente de todo, con el CEBIC no solamente, el CEBIC es la punta del iceberg, tenemos también la DGCIM, es la contrainteligencia militar, y bueno, todos estos organismos que están preparados para abordar y desmembrar cualquier movimiento de cambio real o de resistencia, incluso antes de que se geste. Por eso vemos que también en esos años salieron muchas personas huyendo, porque sabían los que le venían. Personas que realmente estaban conspirando, personas que estaban luchando por un cambio verdadero, y que bueno, no se pudo manifestar. Entonces yo como también formé parte activa en la lucha en la calle, en la lucha política, y aún no estaban, yo soy de Maracay, Estado de Aragua, y uno estaba como fichado, de verdad. O sea, no tengo infulas de gran dirigente, no fui un gran dirigente nacional, pero vi cómo llevaban al helicoide a Caracas a personas que necesariamente no eran grandes dirigentes, a dirigentes estudiantiles locales, dirigentes sociales locales, dirigentes de los barrios, que se encargaban de voltearle, por así decirlo de alguna manera, los votos a los chavistas, de voltear la mentalidad de las personas, y de crear esa masa, esa mayoría que después se manifestaba en la calle. Entonces ellos iban a atacar esas cabezas, y no era necesariamente, como te digo, ser una explosión, un gran dirigente nacional para que esto pasara, y bueno, fueron personas que tuvieron que abandonar el país, no solamente por su integridad física, sino por la de su familia también. Yo tuve que salir también por las indisposiciones económicas y por la salud mental, porque ya era parte de un torbellino del cual no podía salir. Entonces, bueno, eso es como que un poco por encima de quién soy, graduado en Derecho, y bueno, esa es una parte, la parte de la lucha política, la otra era dentro de los tribunales, porque yo llegué a ejercer, estuve un año siendo después que me gradué, y siendo sincero de cómo uno veía desde adentro la putrefacción que existía en el Poder Judicial, en donde tú estás llevando a cabo, tratando de ejecutar un ordenamiento jurídico, y sabes que los jueces, los magistrados, de los magistrados para abajo son puestos a dedo, los fiscales obedecen órdenes políticas. Entonces, tenemos situaciones, esto no es la primera vez que pasa en América Latina, América Latina siempre ha tenido dictaduras que se hacen con el control judicial, y ahora en este momento hay fenómenos como, por ejemplo, los cárteles en México, que no necesariamente hay una dictadura, pero una dictadura del terror, en donde los cárteles manejan jueces, magistrados y fiscales, así como lo hacía Pablo Escobar en Colombia en los 90. Entonces, en Venezuela esto se da, pero dentro del Estado, y tú como abogado, ejerciendo dentro de este monstruo, con muchos tentáculos, te decepcionas y dices, pero, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? No estudié para esto, y una de las cosas, o sea, la desilusión, las carencias económicas, el miedo a la persecución y la salud mental, sobre todo, como te digo, por mi familia, me hicieron tomar la decisión de emigrar. Bueno, también pienso yo que te tocó esa época, ¿cuándo fue que murió, que mataron a Óscar Pérez, más o menos en esa época? Sí, en el 2017, si mal no recuerdo, creo que fue, o sea, el mes no lo recuerdo muy bien, pero era en esa época turbulenta, o fue en el 2014, no, en el 2017, correcto, porque sabes que primero hubo los primeros estallidos del 2014, y el 2014 dio como pie, porque Maduro asume en el 2013, y te acuerdas que inmediatamente Maduro asumiendo se da el Dacaso, y el Dacaso fue un fenómeno que abrió las puertas a un efecto dominó, y ahí se empezó a ver más el desabastecimiento, más los militares en la calle, más este tema de control más hacia el comunismo, que digamos que, o sea, toda esta puerta de demonios la abre Chávez. Yo, cuando las personas dicen, no, es que Chávez, no, no, Chávez, Maduro, es el mismo proyecto, pero si algo tenía por lo menos Chávez, era que yo creo que era el muro de contención a muchas cosas que los cubanos querían ejecutar de manera rápida en Venezuela, porque si bien es cierto, para bien o para mal, es como cuando hablamos de Hitler, Hitler es un fenómeno negativo en la historia, pero sigue siendo parte de la historia, y por eso, de hoy en adelante, se hablará de Hitler, que es malo, que es negativo, pero se hablará de Hitler. Entonces, Chávez obviamente tiene un efecto negativo en Venezuela, el chavismo explotó una bomba de putrefacción política, jurídica, social, cultural, etc. Pero Chávez tenía un liderazgo construido por él mismo, en donde a veces los cubanos tenían como una pared, porque yo creo, o sea, no soy conspiranoico, pero no sonaría muy loco de que la misma gente de su entorno sacaría a este hombre del medio para poner a uno mucho más manejable, y cuando tú te vas a los palmares de Maduro, al currículo político de Maduro le está formado en Cuba, desde el principio, desde las juventudes comunistas. Entonces, mucho más moldeable, y cuando Chávez muere, que en Maduro entra al poder, en el 2013, empieza una serie de mecanismos que nosotros sabemos que es el modelo comunista, el modelo que ellos llamaron el socialismo del siglo XXI. Recuerdo que cuando Chávez se llamaba el Plan República, y tenía varias fases, el Plan de la Patria, perdón, el Plan República es otra cosa, es electoral, el Plan de la Patria. En más de una década, iba como por paso, y nosotros nos damos cuenta que en dos años, del 2013 al 2014, había entrado, pero de una manera totalmente abrupta, o sea, totalmente por una pendiente, descendiente, que nosotros nos quedamos como que esto va demasiado rápido, no sé si es que están recuperando el tiempo perdido, no sé qué está pasando aquí, y esos son los años del revuelo. Esos son los años de la guarimba, son los años de las trancas, esos son los años, el año en que matan a Neomar Lander, en que matan a, empiezan a morir lamentablemente muchos jóvenes, que ya había pasado en el 2014 con el primero, con el muchacho que matan, que fue el primero, con Basil, Basil da Costa, ¿lo recuerdas? Sí. Con Basil da Costa, y después, en el 2017 viene, fue como un 2014 con esteroides, o sea, hubo muchas más pérdidas humanas, hubo mucho, fue muy brutal la represión en esos años, y si más no recuerdo, fue en 2017, en donde matan a Oscar Pérez, que ahí, o sea, yo estaba en el país todavía, y allí uno dice como que, el poder que tiene esta gente, que muchos lo subestiman, porque vamos a ser claros y vamos a ser sinceros, los organismos y entes internacionales, que siempre han actuado por sus intereses, obviamente, actúan también cuando los gobiernos son endebles, pero estas personas tienen mucho poder, y tienen el poder económico de un país, tienen el poder económico del país, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, por eso, no hemos tocado este tema, pero cuando a mí me hablan del desequivo, aquí no estamos para hablar de soberanía, simplemente, si ese territorio se ha anexado a Venezuela, es más poder para el tirano, porque son más recursos, no para la economía venezolana, sino para el bolsillo de los jerarcas, que no tienen contraloría ni control absoluto, y por eso es que ellos hacen lo que quieran con las relaciones que tienen con Irán, que es otro eje en que está involucrado en contra del mundo occidental, y estas personas tienen tanto poder que ellos demostraron, o sea, son descarados, la manera en que asesinan a Oscar Pérez, está por encima incluso de los crímenes de guerra, porque en la guerra hay códigos que están sujetos al tratado de Roma, la convención de Ginebra, o sea, hay ciertos parámetros que hasta un niño conoce en la guerra, que por lo menos no le puedes disparar a un enfermero, no puedes dispararle a un paracaidista mientras está en el aire, o sea, son cuestiones de código, a un rendido, a los heridos, porque son crímenes de guerra, y como se cometía en la antigua Yugoslavia, se nos animó a tiempos recientes, y Oscar Pérez, estando ya rendido, que si no lo graba en directo, que tenemos las redes sociales, nadie se enteraría de esto, porque estas personas actúan como la cortina de hierro de la Unión Soviética, ellos hacen sus movimientos y cierran todo lo que tengan que cerrar, por lo menos hemos visto en Venezuela como cuando el Nacional, recuerda la foto de la morgue que estaba colapsada en Bellomonte, y el Nacional la publicó y después fueron por ese editor, igual que los médicos, yo vengo de Maracay, y hubo un pediatra que documentó y filtró a la prensa imágenes de niños que estaban neonatos, que estaban en estado de desnutrición y que estaban agarrando infecciones porque no tenía, o sea, las carencias parecían hospitales de guerra, hospital central de Maracay, y este médico terminó preso, entonces, estas personas no se paran en parámetros, no se detienen, y estando rendidos, diciendo que habían civiles ahí, y todos vieron el video como fue fulminado, tenían con un RPG al final, o sea, fue una masacre, y que a ellos no les interese que el mundo vea esto, que la comunidad internacional vea esto, te da a ti una lectura del poder que tiene, y que se jactan de eso, porque dejan, así como que sí, lo hice, y qué pasó, o sea, hablando coloquialmente, así como que, cuál es la consecuencia. Entonces, bueno, tú estás ahí en esa situación, me imagino yo, y dirás, bueno, aquí la lucha es asimétrica, y tienes pocas posibilidades, por ejemplo, que mucha gente dice, bueno, a lo mejor se podrían organizar, y tener una lucha, que sea tipo, digamos, subversiva, pero, digamos, contra este gobierno, sería como una guerrilla, no necesariamente, dirigida desde La Habana, sino otro tipo de guerrilla, eso en Venezuela no tiene chance, porque, no están creadas, no están creadas las condiciones para eso. Más que David, y si, la imagen que le viene inmediatamente a uno de la mente, si le pasó esto a Oscar Pérez, qué puede pasar a los demás, o sea, y lo digo a Oscar Pérez, en el sentido de que, él creó una figura mediática, una figura muy mediática, una figura, digamos que de peso dentro de la lucha, y fueron directamente por él, antes de que se convirtiera en un cabecilla, de algo más grande, o sea, es lo que te está diciendo, que ellos van desmembrando, antes de que la lucha tome forma, por eso yo digo, y vuelvo y repito, que no son teorías conspiranoicas, cuando uno ve a estos líderes, de la pseudo oposición venezolana, que están tan tranquilos, que están libres, que tienen sus cuentas sin estar bloqueadas, dentro de un sistema tan tiránico, es porque son partícipes del mismo, es porque son tan partícipes del mismo, porque nosotros hemos visto que las personas, que de verdad quieren un cambio real, pagan las consecuencias, y de la peor forma posible. mira, mira, entonces tú, me habrás puesto en pausa, me imagino yo, tú, esa sangre que tienes de luchador y eso, porque, obvio, cuando se te escucha hablar, pues tienes, se nota que estabas metido en eso, y que tienes conocimiento de detalle, y lo tienes como muy, muy, digamos, en ti, la situación que ocurrió en ese momento, y me imagino que sigues en, lo que sigue ocurriendo, pero claro, ya desde, desde la barrera, y, y entonces, bueno, esto te da paz para hacer una vida normal en Chile, o sea, tú llegas a Chile, ya llegas casado, llegas con tu, con tu pareja. Sí, yo llego con mi pareja, y, y entonces tengo mi primera hija, acá en Chile, que nació, hace tres años ya, en el, en julio, y viene un segundo en camino ya, entonces uno acaba formando una familia, claro, con relativa tranquilidad, pero, de igual manera, bueno, tú que eres inmigrante, también entiendes, de que uno no termina de divorciarse, de, de, de donde viene, entonces uno se, por más que sea, uno se aleja un poco de las noticias, como para no contaminarse tanto, y tener salud mental, porque uno se frustra, estando acá, estando desconectado de algún brazo, digamos, de lucha, o brazo político, o algo, sabes que, no estás aportando, digamos que, uno puede aportar a lo mejor de las redes sociales, o expresar sus ideas, pero uno siente que no está aportando de verdad, para que, para que, para que esto sea secuencial, y, y uno vive dececcionado, dececcionado, y frustrado en gran parte de, de cosas, como ve, como estos políticos que están alineados, terminan tranquilos, terminan exiliados, de, de, de la manera más cómoda, los que están en el país hacen su vida, sencillamente porque están conviviendo, y, y esta convivencia de las personas, los voceros que denunciaban esta convivencia, cuando estaba empezando, que había, podía haber oportunidad de pararlo en aquel momento, lo hostilitaron de locos, o de radicales, muchas veces, y resulta que el tiempo les dio la razón, y precisamente, pero, pero, pero no crees que, bueno, vamos a poner el, el caso así, este, como piezas, o sea, de ajedrez, y cosas así, tú no crees que tiene que haber, vamos a suponer que todos los políticos se radicalicen, entonces ya se desaparecen de la arena, porque no existen, ese es el caso extremo, se radicalizaron todos, y entonces, es, es, ganar o morir, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí, también sería, en teoría, sería una lucha asimétrica, si ellos no, traen, influencia extranjera, que les permita tener un poder, un poquito más allá de lo que es el poder solo de, simplemente ser político, eso también, eso a lo mejor, no sé, me parece que siempre va a existir, algo como, un frente ahí, que es como para, para mantener el espacio, pienso yo, no sé. Sí, para mantener el espacio, y para darle como cierta legitimidad, yo pienso que ante el mundo, como de que, bueno, aquí está un frente político, los dejamos que desimpriman su participación, los dejamos que luchen, pero es la pura fachada, es la imagen. Claro, pero, pero desde el punto de vista, no del gobierno, sino del punto de vista del político, que se presta a eso, pongámoslo así, esas, esas personas, tienen que existir, porque son como, el principio, de una pequeña mediación, hacia salir de eso, ¿no? Pongámoslo así, si se desaparecen por completo, yo creo que ahí sí es verdad. Si se desaparecen por completo, estamos hablando de casos muy radicales, como por ejemplo, Corea del Norte, algo que está en el extremo de los extremos, algo que es el absolutismo más puro y duro. Y eso no es la solución tampoco, pienso, ¿no? Sí, claro, pero la cuestión es que es súper complejo, estamos viendo gente que obviamente hace vida, y no te digo que todo sea así, porque es malo generalizar, yo aprendí en las aulas de clase que generalizar es una falacia, y uno lo aprende también en la vida, como por ejemplo el tema de los inmigrantes, que por uno pagan todos y se sabe, tú sabes de eso también, yo también lo sé, siempre la generalización es una falacia, y cuando vamos al ámbito político, por más inmundo que esté un espacio, o un sector político, siempre va a haber alguien que a lo mejor está allí dentro, pero cree en una posible solución, o cree de verdad, o personas que simplemente están engañadas y pertenecen a eso, no todos son cabecillas malignos, por ejemplo, creo que era Sócrates, no recuerdo si fue Sócrates o Platón, decía que hay personas que sencillamente no llevan el gen de la maldad, sino que están engañados, y por eso existe el error, hay personas que cometen un error, que piensan que están haciendo lo correcto, y a lo mejor no lo están haciendo, pero ellos piensan que lo hacen, y el que piensa que hace lo correcto, piensa que hace el bien, que es lo que pasa, que cuando las personas recapacitan, se dan cuenta que es un error, y Sócrates decía, por eso es que se llama error, porque el que se da cuenta que estaba equivocado, rectifica, entonces, ¿en dónde es que está la estupidez? entre los escritos de Sócrates, él hablaba de la estupidez, diciendo que el que se da cuenta que es un error, internaliza el error, y lo sigue cometiendo, ahí sí hablamos de estupidez, entonces, pero no, es malo generalizar, pero yo creo que dentro de toda esta marea, toda esta corriente, toda esta letrina política, yo pienso que sí, adentro hay gente que de verdad quiere un cambio, que a lo mejor no tiene las herramientas necesarias, o que está encerrado en ese músculo putrefacto, que es la dirigencia política venezolana, pero el fondo del esquema es que el CNE, obviamente como es manejado por el régimen, el CNE sabe qué partidos políticos aceptar, y qué partidos políticos no aceptar, y esto no es de ahora, el control político venezolano, o sea, si nos remontamos a la historia de Venezuela, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando Rómulo Betancur, si no me equivoco, era presidente, que volvió del exilio, había vuelto del exilio Marcos Pérez Jiménez, y se supone que los expresidentes, claro, él había sido derrocado, pero los expresidentes eran senadores vitalicios, porque lo era Elías Álvarez López Contreras, y él inscribió un partido político, y fue a inscribirse y todo, pero cuando vieron la popularidad, que esto no se habla en la historia de Venezuela, porque en el espacio caraqueño que iba como senador, Pérez Jiménez tuvo un gran apoyo popular, y lo inhabilitaron, ese tema de las inhabilitaciones políticas, por parte del Estado venezolano, no es de ahora, y ahí es donde termina totalmente de exiliarse allá en Madrid, entonces los que se hacen llamar muy demócratas, no dan este cuento, o sea, a este cuento le faltan muchas piezas a este rompecabezas, y entonces, algún partido, digamos, en este caso de derecha, porque estamos viendo una dictadura autoritaria izquierda, un partido que de verdad tenga, le haga frente en un futuro, no va a pasar el filtro del CNE, y no lo van a legitimar, tenemos el tema de, o sea, no soy fiel creyente hasta el final de María Corina Machado, pero el tema de María Corina Machado es un ejemplo, y lo podemos poner como ejemplo, en su movimiento, vente Venezuela, una señora, una dama que fue hasta diputada, y no le permitieron sencillamente, matricular su partido político, vente Venezuela hasta el sol de hoy es un movimiento, y habiendo tenido la participación, y habiendo tenido la gente, los votos, y sencillamente no permitieron que se inscribiera como partido político, entonces al no ser un partido político, se le decapita, o sea, se le cercena la participación política de verdad, entonces la obligan, y así como María Corina, ahora muchos que no conocemos, pero ella es la que conocemos, la obligan a anexarse a otros proyectos que sí están habilitados por el gobierno, como era la Mesa de la Unidad Democrática, entonces la Mesa de la Unidad Democrática, que sí tenía el visto bueno, ella tenía que adherirse allí, tenía que adherirse a sus estatutos, que no eran de su partido, ni de su movimiento, y quedaba siempre como una segundona, entonces, ellos, de estos tipos, son operadores políticos inteligentes, cuando digo estos tipos, hablo de los jerarcas del resto, y los jerarcas, o sea, el aparataje político de Venezuela, es llevado a cabo por los hermanos Rodríguez, es llevado a cabo por, bueno, desde tiempos inmemoriales, era por Vicente Rangel Ábalos, por José Vicente Rangel, perdón, y son cosas que están estructuradas y pensadas, para que no germine la planta, que en el futuro quizás los desplace a ellos, por dar un ejemplo, podemos dar un ejemplo aquí en América Latina, Javier Milei, Javier Milei es la cara más radical, a lo mejor, de la derecha argentina, pero lo dejaron que participara, y mira lo que pasó, entonces, incluso, porque se confiaron, porque de forma burlesca, en los noticieros decía, María Cristina, Cristina Kirchner, Cristina Fernández, decía, bueno, si él quiere que inscriba a su partido político, y me haga frente, y esto fue lo que hizo, se confió, y mira lo que pasó ahora, y los operadores cubanos, saben que no pueden confiarse, por ninguna fuerza extrema, porque las personas, cuando están indignadas, y están golpeadas, se van a lo más extremo, veamos el caso de Brasil, en donde luego de Lula, y de la que vino después de Lula, que era Dilma Rousseff, vino Bolsonaro, o sea, algo totalmente, la gente votó con las vísceras, y después de Bolsonaro, vuelve a ganar Lula, entonces, son fenómenos tan cambiantes, que están en el latinoamericano, porque votan con las emociones, con las vísceras, si se sienten heridos, o si se sienten ofendidos, o si se sienten, ellos van, y te votan por la persona, que genere un cambio de verdad, o las personas que ellos crean, que van a generar un cambio, que siempre está en el polo, más extremo y opuesto, ahora, el kirchnerismo en Argentina, está obligado, a pactar con Milet, ciertas cosas, si no quieren desaparecer, como corriente política, están obligados, a montarse en esa ola, porque el hombre en este momento, está alto de popularidad, como Bukele en El Salvador, o sea, en este momento, lo haga bien o lo haga mal, él está en la cresta de la ola, de la popularidad política en Argentina, y si el kirchnerismo, no quiere desaparecer, tiene que anexarse, a la agenda, que imponga Milet, y después, si Milet se va hundiendo, con su propia popularidad, ellos después darán el zarpazo, pero empieza esta convivencia política, en Venezuela, no se da esta oportunidad, porque es el régimen, quien impone la agenda, y ellos imponiendo la agenda, a través del poder electoral, del poder judicial, del poder político, tenemos, como los personeros políticos, de la oposición, tienen que simplemente anexarse, y como te digo, a lo mejor no serán todos los que son cómplices, a lo mejor habrán unos que no saben que están siendo cómplices, a lo mejor habrán unos que tienen fe, en sus criterios, en sus luchas, pero yo, si me preguntas a mí, a Julio Tobar, como veo la situación política en Venezuela, en cuanto a un cambio, yo la veo estancada. Bueno, yo pienso que, esa, digamos, legitimidad, que tiene que tener un gobierno, no la tienen los gobiernos, si no tienen el apoyo popular, o sea, ellos se pueden autolegitimar, y bueno, eso tiene un valor, digamos, para ellos, en el sentido de que, con eso, logran quedar, en su poder, y se legitiman a la fuerza, teniendo también el apoyo, por supuesto, de las fuerzas armadas, que están politizadas también, pero, como no están legitimados, de lo que es el pueblo, están muy débiles, en el sentido de que, también puede ocurrir una catástrofe, porque, el pueblo puede, demostrar que también hay pueblo, en las fuerzas armadas, y pueden demostrarse también, que hay pueblo, en las bases, que ellos creen tener, porque, al fin de cuentas, tú tienes que tener, desde los, para mantenerte, en una cuestión de esas, tienes que tener un control total, hasta, de qué agua te tomas, y, y quiénes son tus, tu guardaespaldas, o sea, hay demasiado detalle, para, ellos no viven tranquilos, ellos no viven tranquilos, ellos aparentan, una tranquilidad, ante las cámaras, pero ellos no viven tranquilos, esas personas no deben dormir, porque, tener el control de todo, te genera una gran carga, y un gran desgaste, no, y es imposible, es imposible, si no mira Chávez, demasiado detalle, si no mira Chávez, como le explotó el cáncer, claro, el cáncer le puede dar a cualquiera, pero te hablo desde el punto de vista, de que él quería siempre, mantener una imagen fuerte, y, y ya en las últimas elecciones, que fueron con Capriles, que fue Chávez Capriles, Chávez ni siquiera podía caminar, entonces, esta imagen fuerte, se esvanece, porque ellos se van calcomiendo, por dentro, y el control de todo, termina desgastando, ahí está la contrainteligencia militar, que es precisamente, por eso que tú dices, claro que, hay parte del pueblo, en las fuerzas armadas, que se dan cuenta, que esto no está bien, pero están vigilados, claro, pero, pero, pero tú tienes, tienes que vigilar todo, eso es, es demasiado costo, demasiado complicado, claro, pero es eso, o es salir del poder, y si ellos salen del poder, el costo va a ser peor, yo tengo, yo conozco personas que, o sea, que están presas, que están en la tumba, la que le llaman así, allá en el helicoide, y, y, y eran militares, y militares, y hay militares que, que, que los desaparece, que han sido víctimas de tortura, todo esto pasa en el siglo XXI, lo, eh, por lo menos, este régimen, si sale del poder, se les acaba, o sea, ellos tienen ya un, un expediente en la Corte Penal Internacional, eso lo sabe todo el mundo, y la Corte Penal Internacional, es un ente, porque muchas personas se confunden, dice, no, eso no sirve de nada, no, no, o sea, particulares, por ejemplo, si tú estás solicitado por robo, por homicidio, el tribunal no es el que te busca tu casa, a ti te busca la policía, a ti te busca la policía de investigación, aquí en Chile sería la PDI, en Venezuela sería el CICPC, o sea, ellos son los encargados de ponerte a ti, a disposición de la justicia, al tribunal, que es en donde tú tienes una causa pendiente, entonces, si llevamos esto a la escala del Estado, la Corte Penal Internacional, no es un ente de sustraer, no es un ente de agentes policiales, militares, no, 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 es sencillamente un ente de justicia internacional, en donde fuera del poder, serán juzgadas estas personas, pero fuera del poder, porque el poder es el que las mantiene allí, en libertad, entonces, cuando, ¿quiénes son los encargados de derrocar a los tiranos? Bueno, ya sea el pueblo, fuerzas armadas, fuerzas extranjeras, quienes sean, pero no es la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, tiene un expediente con causas abiertas, y por eso, precisamente, es que estos expedientes son, por eso es que los crímenes de lesa humanidad, no prescriben, porque se sabe que mientras ellos estén en el poder, no serán juzgados, pero en algún momento, si salen del poder, así sean con 70, 80 años, van a ser juzgados, porque esos crímenes no prescriben, como tal cual pasó con Pinochet, que tenía un blindaje político, porque Pinochet es parte de una transición, y luego es asilado, en Gran Bretaña, que fue un país, que siempre tuvo el apoyo de Chile, incluso en la guerra de las Malvinas, siempre tuvieron bases acá, y los favores políticos se pagan, pero luego de que Margaret Thatcher sale del poder, y sale la corriente que protegió a Pinochet en Gran Bretaña, lo entregaron, básicamente, porque son canjes políticos, es como si Maduro el día de hoy, digamos que es derrocado, o es parte de una transición, y se va a Nicaragua, o a Cuba, o él va a estar tranquilo, mientras esas personas estén en el poder, pero si esas personas se van del poder, lo entregan como un trofeo político, lo entregan, van los laudos, viene el juez, como en esa época, el juez Garzón español, se hizo súper famoso, porque fue el que condenó a Pinochet, y vamos a hablar claro y sinceramente, aquí todas las personas, también en el ámbito político, y jurídico, también hay farándula, también hay fama, también hay personas que quieren hacerse grandes, entonces, cuando se separan del poder, caen en un mundo, en donde están rodeados de carroñeros, que todos quieren un hueso de eso, todos quieren hacer leña del árbol caído, entonces, ellos no pensarán y dirán, bueno, estoy intranquilo, pero tengo el poder, y tengo el control de todo, con todas las consecuencias que eso acarree, o dejo el poder, y me voy, me hundo, me voy a la B, como dicen los argentinos, y si no, pregúntale a, a Lodo Amilosevic, el carnicero de los Balcanes, era el hombre, en los años 90, o sea, se había disuelto la Unión Soviética, y todavía seguía Yugoslavia, ya habían ejecutado al presidente de Rumanía, al dictador de Rumanía, y seguía la antigua Yugoslavia, o sea, era uno de los hombres más poderosos de Europa oriental, y cuando ya entra la guerra civil, con este problema que involucra a la OTAN, y se divide después en cuatro, la antigua Yugoslavia, cuando es derrocado, él es juzgado en la Haya, y terminó muerto, o sea, murió en prisión, murió como un perro en el 2007, en las mazmorras, de los tribunales de la Haya, si mal no recuerdo, entonces, ya tenía su expediente, salió del poder, era un hombre poderoso, era el carnicero de los Balcanes, y terminó igual en las mazmorras, entonces, estas personas conocen esa historia, estas personas conocen, estas personas han leído, un subo, el arte de la guerra, estas personas, conocen lo que están haciendo, y nuestro error siempre, ha sido subestimarlo, burlarnos de ellos, pensar que ellos son tontos, desde el primer momento, que Chávez llegó al poder, con la radio Rochelle, y con todo eso, que creaban humor, a raíz de ridiculizarlos, y ponerlos como tontos, bueno, a Maburro le llaman Maburro, pero no es así, a ellos les encanta, que los subestimen, y que pensemos que son tontos, porque eso, aligera un poco, la percepción que tenemos de ellos, entonces, muchas personas lo ven como unos idiotas, y no los ven como los verdaderos monstruos, psicópatas que son. Bueno, eso siempre ha sucedido ahorita, no sé si has escuchado, a Carlos Andrés Pérez, hablar, que han sacado unos cortos, de él hablando sobre temas, sobre lo que iba a pasar, Carlos Andrés Pérez, y bueno, el expresidente, Carlos Andrés Pérez. Ah, no, pero, como me dice que lo saca ahora, me confundí, porque, bueno, porque, claro, ya murió, pero, pero últimamente, no sé cómo la gente encuentra, han publicado los videos, que él, claro, que él avisaba lo que venía. No, e incluso, después que estaba, también, que lo tenían, como quien dice, que no le permitieron ser, eh, otra vez, como se llama, senador, y cosas de estas, pues, lo tenían inhabilitado, y cosas así, como él, como él se presenta, como él habla, tú dices, pero no era tan, tan, mal educado, tan tonto, tan, 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 como lo, como lo vendían, que una de las cosas, como lo, una de las cosas que decían, era que no tenía bachiller, que no había hecho el bachillerato, y que, cómo es posible, que el otro era suma cum laude, o que era no sé qué cosa, y este señor, que no tenía estudios, y tal, todo eso se decía, se decía que era colombiano, también, que, etcétera, y entonces ahora tú lo escuchas, y dices, bueno, ni siquiera el acento era tan malo, pero claro, como hacen personajes cocosos de estas personas, se burlan de ellos, y tal, las personas llegan a, a mezclar lo que es la fantasía, lo que se presenta en los medios, con, con la persona real, pues. Se hacen una, se hacen una visión, se hacen una estampa de, de una imagen, se crea una imagen de, y al final, Carlos Andrés Pérez, también fue víctima de, de un estado, es conspirador, fíjate que Carlos Andrés Pérez, al principio, al, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, era de corte, digamos que hasta marxista, recordamos la nacionalización del petróleo, del hierro, solo, lo que pasa es que la, la nacionalización de PDVSA, opacó la nacionalización de la empresa siderúrgica, opacó, porque era el boom, el petróleo, pero se nacionalizaron, muchísimas empresas, y después, esto explota, si mal no recuerdo, después de, Carlos Andrés, vino, vino Luis Herrera, o vino Caldera, su primer periodo, no, vino Luis Herrera, sin, no, después de Carlos Andrés, vino Luis Herrera, se da lo del viernes negro, todo el tema, entonces, cuando, cuando se hunde, porque el Estado se había hecho todopoderoso, y, y la industria, o sea, estaban viendo ahora las consecuencias de las, de las deudas, y de todo lo que venía, cuando Carlos Andrés está en el segundo gobierno, en su, en su segundo periodo, él viene con una serie de reformas, de corte liberal, cuando tú le das lectura a todo esto, era de corte liberal, era, volver a privatizar ciertas industrias, era, eh, cancelar el subsidio al pasaje, y a la gasolina, y obviamente te iba a generar un impacto, es como lo está haciendo mi ley ahora, te iba a generar un impacto, a corto plazo, en el bolsillo, pero posteriormente, la, la economía iba a estabilizarse, con el tema del libre mercado, y todo esto, pero, lo llamaron el paquetazo, vino la izquierda radical, hizo todo un aparataje, de propaganda, en contra, y todo lo demás, y, y, y esto es lo que alimenta estos movimientos, de donde viene el golpe de Estado, dirigido por Hugo Chávez, y, no pudieron con el golpe de Estado, o sea, había que sacarlo del poder, a como del lugar, yo no soy adecu, ni, 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 ni de Carlos Andrés, pero, viéndola objetivamente, le dan el golpe de Estado, sino, en el 92, si mal no recuerdo, porque, y ya venía el Caracaso, el Caracaso era del 89, luego viene la intentona golpista, en el 92, o sea, él resistió el Caracaso, resistió la intentona golpista, y al final, terminan sacándolo, por una decisión, de la Corte Suprema de Justicia, o sea, era el Estado, era la institución, era lo que estaba detrás, era el poder, que no quería a Carlos Andrés, lo sacaron, porque cuando el poder, ahí está Chávez, ahí está Maduro, que todavía está en el poder, pero cuando alguien les estorba de verdad, y cuál era ese estorbo, las reformas liberales que venían, que iban a despojar, a muchos jerarcas, los que hoy llamamos enchufados, que no son de ahora, siempre han estado, en ese cogollo, como llamamos en buen venezolano, en ese cogollo, siempre hay, lo que sería una élite oligarca, siempre han estado, y ellos se iban a ver perjudicados, por los grandes favores, que ellos tienen, de estas empresas nacionales, y de estos grandes ministerios, entonces, lo sacan del camino, y fue tanto, que después viene Caldera, en su segundo periodo, cuando ya estaba viejito, viejito, que Caldera gana, recuerdas que era el chiripero, o sea, Convergencia, y yo estaba muy pequeño, yo nací en el 89, pero yo igual, tenía que, como 5 o 6 años, uno como niño, recuerda, a veces unas cositas, que después cuando eres grande, lo lees, y te vienen como flashback a la mente, ah, esto fue lo que pasó, entonces, el chiripero, y era algo inaudito, porque se supone que Copay, o sea, la democracia cristiana de Copay, era algo, lo más parecido a la derecha, que había en Venezuela, era un poquito, lo más parecido a la derecha, conservadora, que había en Venezuela, y Caldera, pacta una alianza, con el Partido Comunista de Venezuela, eso era algo totalmente inaudito, y entonces, donde viene el indulto con Chávez, porque estos pequeños, Bandera Roja, MBR 200, todos estos partidos, que estaban en ese chiripero, que eran de izquierda, y de ultraizquierda, dieron el apoyo, nace Convergencia, pero el pacto era, yo te doy el apoyo, pero tú sacas a Chávez, muchas personas, a nivel político, las cosas se pactan así, entonces, he visto muchos abogados, rompiéndose el coco, oye, pero cómo lo indultan, si es ilegal, por lo que hizo, a veces hay que salirse un poco, de los jurídicos, y ver cómo políticamente, ellos hacían pacto, y el doctor Caldera, entonces, respeta el pacto, saca a Chávez, y bueno, ya lo demás, es historia, pero, pero, ¿por qué lo hace también? ser, acérrimo enemigo, de Carlos Andrés Pérez, enemigo político, entonces, como decimos los venezolanos, coloquialmente, entonces, por ponerle la piedra, a Carlos Andrés Pérez, y a toda esta rivalidad, fíjate todo lo que desemboca, entonces, nosotros somos los que estamos pagando, como población, las consecuencias, de este, el bipartidismo político de Venezuela, y de, y de toda esta competencia insana, que tenían entre ellos. Sí, bueno, la, digamos, la historia, siempre va a, explicar algunas cosas, en el, en los momentos cuando ocurre, la gente se deja llevar también por, por el, por los aires de guerra, por, por la, porque ahí, las propagandas, quieran ser o no quieran, siempre van a ser parte, de, de la forma de elegir, y entonces, la, la, tú tienes una matriz de opinión, que está perfectamente diseñada para algo, y, y el, el ciudadano común, por lo general, no tiene la, la capacidad de, de salirse de muchas de estas matrices de opinión, porque, las adopta y listo, entonces, bueno, cuando tú te das cuenta, tiempo después, te das cuenta, bueno, eh, habían cosas que iban a suceder, porque es que ya hasta la ciudadanía estaba, alineada en ese sentido, hoy en día, la mayoría de las sociedades, son moldeables. Sí, hoy, hoy en día, la gente dice, bueno, estamos siendo regulados por algoritmos, y, y tenemos, se nos presentan cantidad de cosas, eh, en base a, a la forma como, como se maneja nuestra metadata, en las redes sociales, en la forma como, no, nosotros, eh, circulamos en la internet, pero eso siempre. En las redes sociales, disculpa, te interrumpa, porque en las redes sociales, ahora, o sea, son, en este siglo XXI, una herramienta de lavado de cerebro, de control masivo, increíble, increíble. Claro, pero, pero digamos que, siempre ha habido, de alguna forma, algo que te, que, algún método, claro, que te, que te sirve para, para venderte, esta es tu opinión, desde, desde la música, del ascensor, que te, que te decía, esta es la música que te gusta, hasta, sí, y es muy difícil. Nombraste un punto importante, que es cuando la gente se da cuenta, es con el tiempo, y esa es la diferencia, o sea, hay personas que se dan cuenta, pero con el tiempo, cuando lo ven venir, hay personas que lo ven venir, y eso es lo que hace la diferencia, entre los especialistas, y, y, y la masa, y, y, y no estoy, no estoy siendo discriminador, en cuanto a criterios académicos, porque hay personas que se convierten, en grandes especialistas, que no necesariamente, están graduados, en una universidad, personas que saben, de política, personas que entienden, de política, y, están estas personas, están los economistas, están los abogados, están los periodistas, siempre están preparadas, que cuando algo comienza, ellos lo ven venir, y dicen, oye, aquí esto va a pasar, y, hay que darle un parado, porque esto se va a transformar, en un monstruo, aquí se va a pasar, esta, y las personas, están así, y no vale, eso no va a pasar, y es la gran mayoría, obviamente, eso es lo que separan los especialistas, las personas comunes, cuando, cuando pasa, es que se dan cuenta, mamá, está ahí en el cuarto, entonces, aquí estoy con, con mi criatura, que se había quedado dormida, por eso había tanta paz, hola, 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 ¿qué edad tiene? Tiene tres, ella nació aquí en Chile, hola, y tiene acento chileno, no, no, porque en el jardín que va, la mayoría de los, de los niños son venezolans, pero en algún momento, ya cuando estén en la escuela, ella va a ver palabras que se van a trucar, cuando estos niños aquí, que no se les pega el acento como tal, a unos sí, a otros no, pero hay niños entonces, que te hablan, así como los latinos hablan spanglish, aquí dentro del mismo español, te empiezan a adoptar palabras chilenas, pero hablan venezolano, entonces empieza como una mezcla toda loco, porque obviamente, eso es lo que escuchan en la escuela, pero también se crían con sus papás, que no adoptaron el acento, entonces hablan así. Claro, ella tiene, un, un, ¿cómo se llama?, una mini Venezuela, en el apartamento de ustedes, pues, claro, o sea, está viviendo en Venezuela en este instante, prácticamente, mira, este, bueno, yo veo que, que tienes, me, me, me gustó mucho, por eso fue que te invité a participar en este programa, cuando participamos en esa discusión, que hubo sobre, si se podía vivir con intervencionismo del Estado, o con liberalismo, y cosas de esas, me pareció que tienes unas opiniones bastante buenas, que estás, me imagino que, que aparte de tu gusto por la, por la abogacía, pues, te gusta la política, la, la cultura general, digamos, en el sentido, no solamente, de las leyes, sino de, de los aconteceres, pues, pongámoslo así, ¿no? Y, bueno, cuando, cuando uno escucha a una gente así, dice, bueno, de lo que se está perdiendo el país, ¿no? Porque, precisamente, este tipo de personas, no es, no, no son tampoco la mayoría, una persona que, no, y, que es una lástima, porque, porque tienes, estás perdiendo, eh, personas que tienen la capacidad de analizar, a pesar de ser simplemente alguien que va a un tribunal a lo mejor, pero está analizando, y está viendo, o sea, no está yendo solamente. Jorge, así como yo, así como yo, hay muchos, y, y, lamentablemente, no nada más en el ámbito, a mí me encanta y me apasiona la política, y, bueno, la política va con el derecho, y, y son cosas que perfectamente se fusionan, y, bueno, increíble, pero, no hay personas, o sea, en todo ámbito, en medicina, en ingeniería, por la fuga de, no solamente de capital, sino de cerebro, que se dio en Venezuela, fue catastrófico, horrible, y, no, date la gracia también por esas palabras, y, sí, ahora que me acordaste de ese, de ese mini debate que se tuvo, ahí está el grupo todavía, pero eso se perdió, no, no han vuelto, no han vuelto a organizar otro debate, supongo que el administrador, bueno, lo he visto bastante ocupado en las redes, ha estado, ha estado viajando, creo, sí, bueno, ojalá que cuando, cuando ya esté en un, que acaben los viajes, pueda retomar, porque igual fue bastante interesante, igual a uno, le da como un ámbito para desahogarse, y para conocer gente también, que a lo mejor tiene los mismos intereses. Claro, yo creo que existe, por eso tengo este programa también, que yo lo llamo, personajes de la Venezuela virtual, yo creo que existe la Venezuela virtual, como debe existir el Chile virtual, como debe existir Estados Unidos virtual, pero claro, en este caso, que somos tanto, viviendo en el extranjero, uno ve que hay una, un país, en personas, que están no solamente en el país físico, sino que están fuera, y que gracias a la tecnología de hoy en día, pueden practicar la venezolanidad más fácil, porque hay interacciones posibles, ¿no? Ahí no solamente interacciones familiares, tú puedes leer los periódicos, puedes participar en encuestas, puedes... Cosa que antes, cosa que antes no se tenía, eso es lo bueno de la tecnología, por lo menos nos tocó vivir en esta era, que antes los exiliados políticos, o sea, eran exiliados políticos, eran exiliados de verdad, o sea, recibir correspondencia de vez en cuando, para que te actualizaran de cómo iban las cosas en el país, tener poco contacto con las personas, o sea, ahora la tecnología nos acerca, de una manera increíble, o sea, un clic, estoy hablando con las personas que están en mi país, además, estoy viendo las noticias de mi país en tiempo real, antes no tenías acceso a los periódicos de tu país, si estabas en otro país, tenías simplemente que conformarte, si tu país salía en las columnas internacionales, de los diarios impresos del país en el que estaba, entonces era, yo me imagino que en esa época, en esas épocas eran más frustrantes todavía. Bueno, yo me fui de Venezuela, en el 83, así que imagínate. En el 83, ah, te llevas varios años, antes de que yo naciera, te fuiste. Sí, pero claro. Carlos Andrés, Luis Herrera, ¿quién estaba en esa época? Fue cuando el Viernes Negro, cuando Luis Herrera. Luis Herrera. Bueno, ahí empezó una declive. Mira, el Viernes Negro, yo para irme, para irme de Venezuela, ya existía un control de cambio en ese instante, y entonces, tú tenías que llevarte algo, pues, siempre uno, cuando se va de un país, quiere llevarse unos dólares, una cosa así, para poder subsistir en las primeras de cambio, y entonces, tú, para comprar 100 dólares, tenías que tener una cuenta en el banco, no podías ir a un sitio, había una casa de cambio, pero eso prácticamente no tenía dólares, entonces, tú ibas y decías, quiero 100 dólares, tiene cuenta aquí, entonces, bueno, te decían, venga, cuando hay, puede llevarse a sacar 100 dólares, nada más, entonces, yo llegué a tener cuenta en varios bancos, para solamente poder sacar 100 dólares, no tenía interés, ni siquiera en tener dinero en esos bancos, y lo máximo que tuve que hacer, fue ir a, hicieron los juegos panamericanos, lo hicieron, había una villa panamericana en Guatire, o en Guarena, y entonces, fui a donde estaban esos edificios, que era donde estaban los atletas, de Estados Unidos, y de, y de Canadá, y me paré afuera, y le dije, yo les compro dólares, y entonces, les compré, a los atletas, que se veían que eran, obviamente, gringo, les decía, yo compro dólares, les hablaba yo en inglés y tal, y entonces, les compraba dólares, y ellos estaban interesados en tener bolívares, porque, de otras formas, claro, y no estábamos hablando abiertamente de una dictadura, pero fíjate el control que había, ya por ejemplo, con la divisa, no, no había forma de, 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 de tener lo que tú necesitabas para poder salir, pues, o sea, tenías que, que buscártela, claro, que si te pasabas un año yendo a todos los bancos, a lo mejor acumulabas lo que te hacía falta, claro, pero no es como ahora, que la tecnología facilitó tantas cosas, que te pueden hacer una transferencia, que puedes ahorrar electrónicamente, o sea, sí, era otra época, mira, bueno, todas las personas que pasan por aquí, yo les pregunto al final, eh, su concepto de la felicidad, y que me digan un eslogan de vida, entonces, bueno, vamos a escuchar tu concepto de la felicidad, te preguntaste algo tan, tan complejo y profundo, que uno cree, uno cree que es simple, pero, yo por lo menos la felicidad, en este momento, en este momento, yo creo que eso va cambiando según la percepción, porque la percepción de uno cambia, mientras adquiere responsabilidad, o mientras va creciendo, la mente siempre está madurando, y yo te puedo decir, en este momento, no hablemos de pasado, de futuro, de presente, mi felicidad está con mi familia, y porque siento la plenitud, y la tranquilidad, de que cuando ellos están bien, yo estoy bien, entonces siento que construí algo, y yo creo que eso va enlazado, con la frustración, que yo tenía de querer construir algo en el país, al menos, o sea, si no lo estoy construyendo en el país, lo estoy haciendo con mi familia, y no sé si en el futuro, a lo mejor en el país, podré dar un grano de arena, contribuir como sea, pero, la felicidad, yo creo que en este momento, está con mi familia, así que, si las personas, están acompañadas, de manera fraternal, y sienten ese apoyo, ese empuje, yo describiría la felicidad, como la plenitud familiar, la tranquilidad, la paz, sabes, yo creo que tiene que haber paz, para que haya felicidad, porque el que no tiene paz, el que no tiene paz, está intranquilo, y no es feliz, no se siente, no está viviendo plenamente, entonces, yo creo que la tranquilidad, la paz, y que siempre existe una esperanza, en eso, yo basaría mi concepto de felicidad, y un grito, no sé, de guerra, sería como que, siempre seguir adelante, y nunca rendirse, independientemente, de las adversidades, sonará muy trillado, pero, está ajustado, a lo que uno ha vivido, o sea, por más oscuro, que esté el panorama, tienes que seguir adelante, no hay de otra, en algún momento, vas a visualizar hacia atrás, y vas a decir, oye, mira todo lo que recorrí, valió la pena, no haberme quedado estancado, y haber seguido. Bueno, me parece bastante bien, la familia, pienso yo, es el núcleo de la sociedad, si todas las familias están bien, la sociedad está bien, y bueno, ya con que, ya tú estás aplicando, una cosa, a un mini núcleo, de la sociedad, que, obviamente, uno ve que todo eso, después crece, y se multiplica, las familias, son continuación, continuación de la especie, continuación de los valores, es decir, eso es una buena siembra, es parte de lo que hay que hacer, en la vida, dedicarle un poco tiempo, a los que viven con uno, a la sociedad primaria, pongámoslo así, y bueno, lo demás, espero que la vida, te dé la oportunidad, de también, pues, derramar, esos conocimientos, esos conocimientos que tiene, esa, esa forma de expresarte, que sirva para, para propagar, también, información, para dar enseñanzas, que, que puedas, desarrollarte, como, digamos, profesional, pero también, como ciudadano, en, en donde estés, puede ser en, no necesariamente, tiene que ser en Venezuela, pero, eres, lo que yo puedo observar, de lo poco, que hemos interactuado, eres, un poco más, que el profesional, común, pues, pongámoslo así. No, gracias, Jorge, halagado, halagado por esas palabras, y sí, espero, que también, o sea, para sentir uno, que ha hecho algo, para sentir, como que la realización, debería buscar, y es lo que siempre he querido, como la manera de traspasar, o compartir, ya sea los conocimientos, o las ideas, y que se sigan propagando, si esa es la idea, la idea, yo creo que el hombre, está intranquilo, o sea, el hombre que cree en un proyecto, no estará tranquilo, hasta que vea, que por lo menos, eso se va diseminando, como una semilla, entonces, no, agradecido, porque me hayan invitado, lamento, que se haya postergado tanto, pero, bueno, dentro de la migración, una familia que está creciendo, tú sabes que a veces, estamos muy escasos de tiempo. Bueno, o sea, eso lo comprendo yo, perfectamente, porque mis hijos, nacieron en el extranjero, y era, uno es papá, mamá, o tío, tía, abuelo, primo, bueno, fíjate, tú cumpliste, o sea, en tu vida cumpliste una gran tarea, yo creo que siempre que las familias tengan buen acceso y calidad de vida, fíjate, tus hijos, entonces, tienen pasaporte europeo, ¿no? Bueno, mi hijo nació en Alemania, y mi hija nació en Austria, y entonces, bueno, esos son países que no te dan, de inmediato, la nacionalidad, porque depende de la sanguinidad, entonces, en primer lugar, estuvieron viviendo con sus pasaportes materno y paterno, el venezolano y el guatemalteco, y luego yo, que era hijo, que soy hijo de una persona que vino de Madeira, y de una persona que vino de Venezuela, nunca consideré tener la nacionalidad portuguesa, pero llegó un momento en que hizo falta tener la nacionalidad portuguesa, iniciado ya en el seno familiar, y entonces, bueno, obtuve la nacionalidad portuguesa, y mis hijos también la obtuvieron, entonces, ahora mis hijos tienen tres nacionalidades, yo tengo dos nacionalidades, y así. Bueno, pero tienen un pasaporte mucho más cómodo, que mira todo lo que pasó en el futuro, yo amo mi nación, pero las cosas hay que decirlas de verdad, o sea, una cosa, el amor que tú sientas por el país, porque dejemos de ver el país como algo extracto, el país, el país es la gente, su cultura, su costumbre, eso es el país, y cuando hablamos del pasaporte, estamos hablando de un mero trámite burocrático, y en este momento, el pasaporte venezolano, pasaporte, ojo, porque hay personas que, ay, que tú, Venezuela, eso no quiere decir que yo no quiera Venezuela, estoy hablando del pasaporte venezolano, y lo que representa en este momento, cierra más puertas de las que abren. Y bueno, yo eso lo veo también así, pues, es una cuestión, yo soy, venezolano, por la, digamos, la formación que tuve en mis primeros 25 años de vida, fueron muy venezolanas, pues, muy, muy concentrados, pues, entonces, la verdad, no te va a quitar un pedacito de ser venezolano, no sigues siendo venezolano, fíjate, ahorita te va a hacer unas carabotas, pero, pero bien, bien, bien a los criollos, eso no quita nada, ya voy, y claro, entonces, entonces, bueno, es una cuestión que, que no tiene nada que ver con el lugar donde uno esté, o los papeles que tengas, te mando un abrazo, y bueno, vaya a comerse sus carabotas. Gracias, Jorge, gracias, gracias por todo, feliz domingo. Gracias a ti, saludos a tu familia. Gracias.